Vamos a hacer otro, un ejemplito más complejo, digamos, ¿verdad? Voy a iniciar el ejemplo que ustedes quiero que complementen en su casa o luego le podemos dar unos minutos para que complementen. Vamos a crear siempre con la parte de trabajo con arreglo, voy a crearme otra clase, ¿verdad? Una llave class. Pero acá voy a... Quizás vamos a reutilizar, digamos, vamos a aprovechar, fíjese, a reutilizar, ¿se acuerdan del proyecto del otro que teníamos? Había un proyecto que habíamos dicho para la parte esta de captura de datos desde la terminal, ¿verdad? O desde el teclado, ¿verdad? Voy a hacer aquí el checkout de ese proyecto y lo vamos a vincular con este otro, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un checkout, me voy a pegar al repositorio y voy a buscar el ejemplo ese que teníamos, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Va, ese busquemos entonces. Obtener entrada desde el teclado. Voy a hacer el checkout de ese proyectito, ¿verdad? Y le voy a dar finish acá. Va, y lo tengo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué voy a utilizar este otro proyecto anterior? Porque acá tenía una clase alumno, creo que teníamos por acá, en algún lado. Sí, aquí está. Esta clase alumno es la que me interesa realmente reutilizar, que aquí tengo carnet, nombre, apellido y fecha de nacimiento. ¿Qué voy a hacer, verdad? Vamos a importar ese proyecto en este otro proyecto actual. ¿Cómo lo hago, verdad? Tengo el trabajo con arreglo, ¿verdad? Entonces, necesito yo agregar una librería para soportar el uso de la clase alumno, para no volverla a programar, porque sinceramente no lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, vengo acá y le digo, library, le voy a decir, add project. Entonces, ¿qué proyecto le voy a decir? Le voy a vincular a obtener entrada desde el teclado. Lo vinculo acá y le digo, add jar files. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me vincula el otro proyecto. Y de manera que acá me aparece el jar, ¿verdad? Desde el otro proyecto. Y entonces, yo ya podría tener acceso a la clase alumno. Entonces, me vengo, veamos, y voy a crear otro codiguito acá. Creo, ¿cómo se llama? Otra clase y que le voy a llamar acá este ejemplo 2, ¿verdad? Va, entonces. Digamos que acá lo que pienso hacer es prácticamente utilizar la clase alumno y crear un arreglo de alumnos, por ejemplo. O sea, ahorita ya vimos con el tipo primitivo int, ya vimos el proceso con char y con string. Pero, ¿qué tal con una clase, un arreglo de objetos alumno, verdad? Voy a crear el método main y vamos a utilizar acá, ¿verdad? Voy a crear un arreglo de alumno, ¿verdad? Si se dieron cuenta lo que hice, nada más, o sea, para poder utilizarlo. Primero vinculé los dos proyectos, ¿verdad? Y luego de eso ya escribí aquí las iniciales de la clase que quiero utilizar. Yo sé que es alumno y le doy control espacio. Y él me importa en este caso acá, ¿verdad? Dice, edufg, ejemplo, obtener entrada, teclado, punto, alumno. Entonces, ya tengo ahí. Entonces, quiero un arreglo de alumnos, digo. Que se va a llamar en la variable alumnos y lo voy a instanciar acá. Y acá lo voy a instanciar de una sola vez. Y va a ser, digamos, pon una mi constante por acá, ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? Lo voy a instanciar con ese, ¿verdad? Espera, aquí creo que aquí le tengo que poner public, si no me va a dejar accesar. Ahí está. Entonces, ahí tengo ya instanciado un arreglo de cinco alumnos, ¿verdad? En este caso. Y digamos que si yo los quiero empezar a llenar esos cinco alumnos, ¿cómo haría? Entonces, prácticamente lo que voy haciendo es lo siguiente. Digo, bueno, mire, lo voy a hacer así manualmente ahorita. Alumnos en la posición cero, ¿verdad? Entonces, le voy a decir, va a ser new instanciado cada alumno, ¿verdad? New alumno, ¿verdad? Digamos que lo voy a instanciar así, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Este, lo voy a instanciar con el carnet, nombres, apellidos, con toda la información, ¿verdad? Primero dice que ve el carnet, dice. Entonces, aquí pongo el carnet que es de tipo string, dice. Entonces, va a ser rp9533001, creo que era mi carnet ahí en la U. Todavía me acuerdo. De ahí nombre, Julián, digamos. De ahí apellidos, dice Rivera Pineda. De ahí el correo. El de Gmail, ¿verdad? Y de ahí la fecha de nacimiento. Va, aquí sí voy a tener que hacerme un utilitario, quizás. Porque la fecha de nacimiento yo no le puedo dar solo new date. Porque me pondría que nací en este día, pues, para lo cual no es cierto. Entonces, nos vamos a crear, fíjese. Vamos a utilizar en este caso, o vamos a crear un método utilitario para poder procesar la fecha. Porque tengo que crear cinco alumnos, ¿verdad? Entonces, me voy a crear un mi método acá. Que va a ser de tipo public. Static. Va, esto todavía no nos toca, pero lo vamos a hacer en este momento. Sería una especie como de función, más o menos, para los que manejan lenguaje estructurado. Una función que me va a retornar un tipo date, ¿verdad? Y que lo que va a hacer es prácticamente, va a convertir from string, digamos, to date. ¿Verdad? Y le voy a dar yo un string, entonces, como entrada. Este va a ser el string con la fecha que yo quiero procesar. Digamos. Entonces, este date sería Java, el tipo Java util date. Hago el import. Entonces, acá voy a definir una variable de tipo estática también, ¿verdad? Que va a ser, ¿cómo se llama? La variable está de tipo simple date format para procesar, ¿verdad? Simple date format. Y la voy a instanciar de esta manera. La voy a instanciar con un pattern. El pattern que voy a utilizar va a ser día, mes, mes, año, año, año. Y acá lo voy a... Entonces, prácticamente lo que voy a hacer yo acá, voy a tener la fecha, ¿verdad? La fecha que voy a devolver. Esta sería la salida de la aplicacióncita esa del método, ¿verdad? Primero lo inicializo en null. Y aquí voy a retornarlo, ¿verdad? Voy a retornar la salida. Esta es la forma en que se programan los métodos, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer este método? Realmente no tiene nada que ver con la lógica del negocio. Que acá voy a leer alumnos, o voy a instanciar alumnos, ¿verdad? Entonces, acá lo que estoy haciendo es solo convertir para la fecha un utilitario, un método utilitario, prácticamente, ¿verdad? Lo estoy haciendo de tipo static porque se supone que todavía no hemos visto mucho de programación de clase, porque es la siguiente lección. Vale. Entonces, acá utilizo un bloc que trae cache para hacer la conversión, ¿verdad? Porque aquí me va a generar algún error, ¿verdad? Entonces, yo aquí le digo salida. Va a ser igual, ¿verdad? A simple day format, punto format, ¿verdad? Y voy a formatear, en este caso, la fecha que me están dando de entrada, que me informa texto, ¿verdad? No, sería parse. Estoy utilizando, tendría el método parse. Estoy al revés, ¿verdad? Va. Y acá, en caso de sección, voy a imprimir la traza del error, ¿verdad? Va, entonces, ya podría yo venir acá y decir, bueno, miren, entonces, yo aquí necesito la fecha, poner la fecha del cumpleaños de Julián, ¿verdad? Entonces, yo aquí le digo from, from string, este to date, ¿verdad? Y le digo acá, va a ser, ¿verdad? Pues era 05, 11, 1976, ¿verdad? Y entonces, ahí ya tengo prácticamente instanciado el primer objeto, ¿verdad? Y digamos, como son 5, ¿verdad? Mejor cambiemos, le pongámosle unos 2, mejor, fíjense, porque para qué, si todos moden lo mismo, la misma historia, se pasó. Se me hizo un shortcut ahí, se me bloqueó, ¿verdad? Va, entonces, de ahí voy a instanciar el otro mapa, digamos, ¿verdad? Solo lo copia, si se dan cuenta, para no estar ahí. Solo que este, digamos, Vamos, voy a poner a mi hermano, ¿verdad? Vale, el apellido es el mismo. De ahí el correo, vamos a cambiar. Y la fecha acá, ¿verdad? Es que se me va el puntero, porque es más pequeña la pantalla, supuestamente. Vamos a ver, que se bloquea. Entonces, acá, pongo la otra fecha, ¿verdad? Vale, entonces ahí tengo, solo que este sería en la posición 1, ¿verdad? Entonces, como son dos, prácticamente serían dos alumnos, ¿verdad? Va, y después ya tengo eso. Entonces, de ahí los quiero imprimir, dice. ¿Cómo los imprimo? Dice, voy a utilizar un for each, for ever, ¿verdad? Alumnos, alumnos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que le voy a mandar un s out, ¿verdad? Ahí voy a imprimir acá, prácticamente, voy a decir alumno. Y lo voy a mandar a texto, ¿verdad? Tu string, ¿verdad? Va y veamos el resultado. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, aquí tengo los dos alumnos, ¿verdad? Como se acuerdan que estaba bien formateadito ahí, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la información de Julián. Y la información, ¿cómo se llama? De Julio, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí tengo, o sea, sería, esa es otra forma, trabajando en este caso con una clase ya personalizada, que sería en este caso la clase alumnos, ¿verdad? Le vamos a dar un commit, ¿verdad? Voy a mandar este cambio, el ejemplo dos. Bueno, realmente voy a mandar todo el proyecto porque tengo un cambio a nivel también de la librería esa, del otro proyecto que estoy usando. Con la dependencia, ¿verdad? De obtener Entrada Desde teclado, ¿verdad? Y el ejemplo dos. Lo mandamos. Y ahí usted lo que tendría que hacer en su caso es, sobre el nodo del proyecto, trabajo con arreglos, clic derecho, update, ¿verdad? Entonces, ahí le va a mandar, le va a subandar la nueva versión, ¿verdad? En este caso, la dependencia con el otro proyecto y la parte del ejemplo dos. Vale. Y tal vez para que no quede ahí en el vacío la parte, como proceso, un arreglo multidimensional, digamos, ¿verdad? Como lo proceso, podríamos hacer un programita que lo que calcule es la... ¿Cómo es que se llamaba esa cosa? A ver si me acuerdo cómo era. Porque era aquella cosa cuando un arreglo que yo quiero calcularle, cómo se llama, una matriz le quería calcular el módulo, ¿verdad? Cuando tenía un vector, el módulo, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba el módulo? ¿Se acuerdan ustedes? Veamos, hagamos reseña de nuestros conocimientos de matemática básica. Calcular el módulo. La norma del vector, el módulo. O sea, que yo tengo un vector 4i más 5j más 7k, digamos. Entonces, ¿cómo calculaba la norma de eso? Bueno, ahí creo que era el valor del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. ¿Era la raíz? ¿Era? Ah, pues sí. Ah, pues ya me acuerdo. O si no, a ustedes les puede quedar de tarea, digamos, con algún producto... Estaba el producto, ¿cómo se llama? Cruz, ¿se acuerda? Que era de dos vectores, ¿verdad? Va, esa les queda de tarea, ya quedemos así de un solo. Va, entonces para comprender el uso de arreglos, pongamos el... Sería, ¿cómo se llama? Y utilizar, ¿cómo se llama el producto? Cruz, ¿verdad? De dos vectores. Serían vectores de dos dimensiones, serían, ¿verdad? Quiero ver, no, de tres dimensiones son, ¿verdad? Ajá, porque... Ajá, quiero ver cómo lo manejaríamos, sí. Hay de dos. Hay de dos también, ¿verdad? Podría manejarlo aquí. ¿Y qué? Bueno, que maneje de dos o tres dimensiones, ¿verdad? Vale, ahorita solo voy a hacer un ejemplito nada más, que maneje las dos dimensiones o tres dimensiones, solo para ver cómo es que se maneja, pues, ¿verdad? Un ejemplo tres. Vale. Vale, entonces ya si yo quiero manejar, digamos, un arreglo de varias dimensiones, digamos, un... No sé, uno double, ¿verdad? Digamos, double, una dimensión, ¿verdad? Dos dimensiones, tres dimensiones, digamos. Sería como un vector, ¿verdad? Algo así. Y acá, este, ¿cómo se llama? Digamos, por ejemplo, yo lo voy a inicializar aquí de un solo, ¿verdad? Entonces, tendríamos prácticamente... Tendríamos que ir por fila, ¿verdad? Vale, la primera fila, digamos, que en este caso... Sería, digamos... No, mejor definámosle de cuánto o por cuánto sería, ¿verdad? Sería prácticamente... Bueno, comencemos más tranquilo, ¿verdad? Y de ahí le vamos metiendo más complejidad, ¿verdad? Entonces, digamosle que va a ser algo así, ¿verdad? Va a ser de double, ¿verdad? Voy a instanciarlo primero. De cuántos elementos va a ser, ¿verdad? De cuántas filas, filas... O sea, sería x, y, z, prácticamente. ¿A cuánto va a llevar de cada uno de ellos? ¿Verdad? Sería de uno por uno por uno, tendría que ser, ¿verdad? Porque ahorita, digamos, porque quería hacer operar una operación matemática, digamos, por eso. Entonces, double, digamos, es de coma flotante de previsión doble, ¿verdad? Realmente lo pueden hacer con enteros también, ¿verdad? Y al final, si hacen una operación aritmética, se la va a castear, digamos, al superior, digamos, en este caso. ¿Verdad? Va, es una fila, ¿cómo es? Fila, columna y, ¿cómo se llama? Yo quiero ingresarle datos a esto, ¿verdad? ¿Cómo lo podría ingresar? Va, primero hago acá. Esta sería para manejar la primera, que sería, digamos, como esta sería la coordenada x, digamos. Pongámosle acá, ¿verdad? Aquí sería como x. Esta sería como y, digamos. Y este vendría siendo como z, digamos, algo así, ¿verdad? Entonces, en la primera iteración llevo la primera coordenada. De ahí hago otro for para la siguiente coordenada. Y entonces, ahí ya lo convierto en un arreglo de dos dimensiones, prácticamente. Y de ahí, ¿cómo se llama? Para la última... Prácticamente sería algo así, ¿verdad? Entonces, acá yo le podría asignar ya el vector, ¿verdad? En cada posición, ¿verdad? Sería este en i, en j, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Y aquí le asigno el valor, digamos. En este caso, podría ser que, no sé, Que sume, ¿cómo se llama? El valor de... De i más j más k, digamos, en la posición actual. Y le sume uno, no sé. Y de ahí lo imprimo, ¿verdad? Bueno, sería este mismo que tengo acá, ¿verdad? Bueno, aquí sería... No, aquí para los índices, para que maneje los índices. Vale, sería i, ¿verdad? Primero va i. De ahí va el otro, el j, ¿verdad? De ahí iría la j. De ahí iría, quiero ver, va, ahí ya tengo el resto de colchetes. Cierro el anterior y abro el nuevo, va. Y ahí sería, ¿cómo se llama? La k, ¿verdad? Y aquí ya le pongo el signo de igual. Y de ahí ya imprimo el valor. Este, ¿verdad? Y aquí hice un relajo que ya... Va, sería este de acá. Y el valor que va a tomar. Va, y entonces... Ahí tengo esa construcción y veamos que es lo que... Lo que valores le va asignando a cada posición, ¿verdad? Quiero ver, va, qué bien que nos dio ese error, ¿verdad? Ese es el error que les explico yo de que... ¿Cómo se llama? El... O sea, como realmente aquí tenía una fila por una columna, era un valor nada más el que íbamos a tener, ¿verdad? No lo quiero ver. Ah, es cierto. Sí, es que ese como lo generé sin el arreglo. Va, es correcto. Vector Length. Va, estamos. Va, y lo que esperábamos, porque solo era un valor, pues porque una fila por una columna es un vector unitario prácticamente, ¿verdad? Entonces, a veces cambiémosle, ¿cómo debería ser para que me genere tres posiciones? Debería ser... Es... Sería una fila con tres columnas, ¿verdad? O sea, para hacer emular, digamos, un vector de esos así, XYZ, pues... Así de los que se procesan como para trabajar en física, digamos, que yo tengo X cantidad de fuerzas aplicadas sobre la esquina de este monitor, digamos... Entonces, ¿cómo debería ser en ese caso? Vale. Entonces, este prácticamente es un vector, digamos, de una... Sería prácticamente solo X, digamos, unidimensional, digamos. Entonces... Pero yo necesito, ¿cómo se llama? Que tenga las tres posiciones, digamos. Entonces, debería ser... Eh... Quiero ver... Una fila por una columna por uno de ancho, sería... Pongámoslo más complicado, ¿verdad? Para que nos genere más valores, porque quiero ver cómo nos lo... De tres por tres por tres, digamos. Y corramos... Y corramos... Va, entonces, si se dan cuenta, posición cero, digamos... Esa sería columna... La columna inicial sería uno, ¿verdad? Uno, dos, tres, ¿verdad? En la primera parte. En la fila cero, columna cero... Y el valor que va tomando, ¿verdad? Hasta el dos, 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 que va a llevar a siete, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Déjeme preparar quizás mejor un ejemplo. Voy a ver si hago un ejemplo para la parte esta de... Que sume dos matrices o multiplique dos matrices, digamos. Que podría ser lo que le pueda funcionar a usted o... Para tenerlo, digamos, de referencia, más que todo. Pero, en esencia, el procesamiento, ya cuando son multidimensionales, sería así, ¿verdad? O sea, de que vamos a procesar las dimensiones que sean necesarias después, ¿verdad? En este caso. Vale. Y creo que eso sería todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a dar un comita ahorita. Y hoy quiero que ustedes trabajen. Va, ese fue el comita, ¿verdad? Y quiero ver si ya... Vamos a parar este video. ¡Gracias!